En el Día Mundial de la Infancia es fundamental que recordemos que como sociedad tenemos la obligación de proteger a los niños y las niñas. Los niños y las niñas todavía son personas muy vulnerables que tienen derecho a recibir los recursos necesarios para su pleno desarrollo físico, psicológico y social. En la promoción de la salud, la atención temprana juega un papel fundamental porque intenta detectar de forma lo más temprana posible las necesidades de los niños con trastornos en el desarrollo o riesgos de padecerlos para darle una respuesta. Es fundamental que se siga trabajando para profundizar en las líneas de investigación que pueden contribuir a mejorar el bienestar de los niños, la calidad de vida de las familias.